¿Qué es la postmodernidad? Bueno, estamos recorriendo entonces la arquitectura de la postmodernidad y hemos visto tres vanguardias, la postmodernidad historicista, el neoracionalismo y el deconstruccionismo. Fíjense que interesante como en la arquitectura comercial de los años 90, en los shoppings, vamos a encontrar ejemplos que mezclan estas tres corrientes. Porque esto les quería aclarar, que nosotros estamos acá en esta clase como en un laboratorio químico, aislando los componentes de una realidad donde esos componentes se dan mezclados. No sé si me explico. En un tubo de ensayo podemos aislar elementos químicos que después en la naturaleza se dan mezclados. Y en arquitectura pasa lo mismo. Yo les estuve dando, digamos, los movimientos depurados, pero cuyas manifestaciones la mayor parte de las veces se dan mezcladas. Y fíjense en la arquitectura comercial, los shoppings de los 90, de una época que la historiografía a veces un poco en forma subjetiva condena como la época de la frivolidad, se ha dado el auge de los shoppings en los años 90, donde se han mezclado estas tendencias. Por un lado tenemos a Clorindo Testa, que utiliza algunos elementos de deconstruccionismo para presentarnos una arquitectura comercial atractiva, que nos dé ganas de recorrer y de descubrir espacios. Recuerden que lo opuesto al deconstruccionismo, en ese sentido, vendría a ser el estilo internacional, el racionalismo, el aburrimiento de lo previsible. Nada mejor que ir a un centro comercial a estas catedrales de la postmodernidad, como ha dicho Simon Baumann, estas catedrales del consumo. Antes la gente iba a misa los domingos, ahora donde va la gente al shopping. En los 90. Hoy, siglo XXI, ha cambiado la tendencia. Por eso ya creo que no estamos en la postmodernidad hoy día. Pero sí les estoy narrando fin del siglo XX. El lugar, por excelencia, era el shopping. Tenemos alumnos muy jóvenes que a lo mejor no vivieron esta época, pero les puedo asegurar que el auge de los 90, ¿a dónde iban las familias a pasear? Al shopping. Y el shopping nos mostraba una arquitectura de lo imprevisible. En ese sentido, el deconstruccionismo, Buenos Aires Design de Clorindo Testa, un gran proyecto donde ustedes recordarán que uno entra por una escalera que lo lleva a la terraza o entra por una puerta lateral que lo lleva al hall principal. Es insólito, no hay un pórtico, ¿no es cierto? Y después cuando uno va circulando, hay una mezcla de niveles, de espacios, hay una espacialidad confusa, compleja, ambigua, ¿no? Pero es lo que resulta atractivo ese espacio. Entonces, el shopping que tiene elementos deconstruccionistas, elementos que reivindican el pasado en clave patrimonial, por ejemplo, cuando se restaura en un edificio comercial aspectos del pasado, de algún modo como para lavar el complejo de culpa de haber transformado un espacio cultural o antiguo en centro comercial, hay un espacio que se reserva a la reivindicación patrimonial, ¿no? Y esto pasa en casi todos los shopping. Fíjense, el patio Bullrich, que es considerado el primero de la arquitectura comercial del shopping en Buenos Aires, en Argentina, obra de Juan Carlos López, que fue el principal arquitecto del shopping de los 90, encontramos en esta casa de subastas, de remate, de tradicional, elementos deconstruccionistas, pero que se suman a arquitectura industrial del siglo XIX, que se suman elementos historicistas, entonces encontramos ese mix en la arquitectura comercial de Buenos Aires, donde surgen elementos propios de esto que tiene de insólito y de caótico el deconstructivismo, mezclado con el otro reivindicación del pasado, que es la posmodernidad historicista, ¿no es cierto? El gusto por lo egipcio, el gusto por lo barroco, ¿no? El gusto por proteger espacios vinculados a la obra de arte, a veces en forma mezquina, ¿no? Porque, por ejemplo, la Galería Pacífica tuvo una transformación donde el Centro Cultural Borges quedó en un nivel muy inaccesible, porque la licitación pedía que se reserve un espacio para un centro cultural, entonces queda en un lugar medio muy incómodo de llegar, pero se restauró la famosa escúpula que tienen los grandes muralistas argentinos, ¿no? Berni, Castañino, ¿no? Que están presentes, y otros grandes muralistas que están presentes en la Galería Pacífico. De manera tal, que tanto el deconstruccionismo como la posmodernidad historicista tienen mucho que ver con esa arquitectura que pide ser atractiva para un público consumidor, que tiene que ver, de algún modo, con esta estetización del capitalismo de fin del siglo XX. Por eso les quería mostrar estos ejemplos donde se mezclan estos dos componentes, posmodernidad historicista, con deconstruccionismo, y también podríamos sumar otros componentes como la arquitectura industrial del siglo XIX, el gusto por proteger algunas áreas vinculadas a obras de arte para que el turista no solo vaya a consumir, sino también vaya a, con la excusa de ver un lugar, un monumento, ¿no? A ver no solo un centro comercial, sino un monumento, que reivindica la estética de los shoppings en Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.